Es la pirámide más chafa, pero a la vez más exitosa que he visto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de otra pirámide que se disfraza de financiera y logra atraer clientes, socios o víctimas, como yo les llamo, a su esquema. ¿Cómo le hacen? Ofreciéndote rendimientos del 5, del 7 y del 10% mensual. Lo diferente de esta financiera que se llama Fincer Capital es que hacen una presentación en donde le explican a la gente, casi casi le dicen ¡Ey! Ni estamos regulados, ni hay quien te proteja y no va a pasar nada si se pierde tu dinero. Y con todo y todo, la gente le entró. Esto empieza en septiembre de 2021. Ahorita les voy a mostrar el mensaje que me mandaron. El 7 de septiembre de 2021 me dicen Hola, buenos días. ¿Alguna recomendación para inversiones en Fincer Capital? Muchas gracias. Saludos. Lo primero que hice, es lo que hago siempre, es me voy al registro de dominios a ver a nombre de quién está, cuándo se registró, cuándo se vence, dónde está hospedado. La mayor información que se puede obtener así facilito. Y ahí me doy cuenta que el dominio va a vencer en octubre de 2021, de ese mismo año. Entonces, le dije, aquí está el mensaje, le dije al seguidor. Es una página chafa creada con Wix y ellos van a desaparecer a más tardar el 20 de octubre de 2021. Esta es la primera vez que doy un pronóstico tan acertado. Tengo muchísimos mensajes de muchísimas personas que efectivamente desde octubre dejaron de recibir su dinero, es decir, sus intereses. ¿Cuánto dinero metieron? No sé. Tengo testimonios de personas que metieron 3 millones, 2 millones, 5 millones. Para que se den una idea de la magnitud de este negocio o de esta pirámide, el que menos dinero metió son 500 mil pesos. Y era lo mínimo que te pedían. No te pedían 10, 15, 20, 30 mil pesos. Te hacían una tabla con 100 mil. Entonces, quiero pensar que la gente podía entrar con menos de 100 mil o con 100 mil. Y como les fueron dando rendimientos o les fueron dando intereses de su mismo dinero, obviamente, pues la gente se emocionaba, como siempre, y empezaba a meter dinero y a meter dinero hasta llegar a estas cantidades que les acabo de decir. ¿Hoy en qué punto están? Pues hoy están en el punto de colapso de pirámide. ¿Por qué? Pues porque ya no hay más personas que se estén sumando a la pirámide y ahí se cae. Siempre pasa lo mismo y siempre es igual. Ahora, las declaraciones de las personas. Pues muchos dicen, no, yo sí me alcancé a salir. No es cierto. O a lo mejor sí. Otros les da mucha vergüenza y mejor prefieren callarse y decir, no, yo la verdad, la verdad es que no me animé o no le entré. Pero el hecho es que, por lo menos, si yo sumo todas las cantidades de las personas que me han buscado y esas cantidades son ciertas, pues estamos hablando de una pirámide un poquito más de 120, 130 millones de pesos. Nada más en Los Mochis y Culiacán. Porque, según la presentación, tienen sucursales en Tijuana, en Nogales, en Hermosillo, en Mochis, La Paz, Culiacán, Saltillo, Guadalajara, San Luis Potosí, Tamaulipas y Estado de México. Las oficinas de las que yo tengo conocimiento son Culiacán y Los Mochis. Es de donde más personas me han hablado, me han buscado y me han mandado los mensajes, comprobantes, unas cosas que se llaman precontratos, que al final ese es el único contrato. Pero vean esto, aquí lo están viendo ustedes en su pantalla. Tu dinero crece 5% mensual. De verdad, no se puede. Eso no existe. No hay nadie que te garantice. Puede que tu dinero crezca, no el 5%, el 50% en un mes, haciendo algunas inversiones en, no sé, en cripto o en bolsa de valores, o en Forex, pero es muy, muy arriesgado. Nadie te puede garantizar ni siquiera el 1%. O sea, si alguien te dice, yo te garantizo el 1% sostenido mensual, te va a robar. Si te ofrecen el 5%, te van a robar. Si te ofrecen lo que sea, pero sostenido, mantenido y sin riesgo, te van a robar. Entiendan esto, por favor, métanselo en la cabeza. Es increíble cómo, a pesar de una presentación tan chafa, o sea, esta presentación es un PowerPoint de un niño de secundaria, hubo gente que tuvo la intención de meter tantísimo, tantísimo dinero. Digo, cada quien hace lo que quiera con su lana, espero, de verdad espero que esta persona que perdió 2, 3 millones de pesos, pues si tenía 20 o 30, dices, bueno, no pasa nada, pierdes 2 o 3. O sea, porque si yo mañana en una apuesta pierdo 50 pesos, pues mi vida sigue como si nada. Y la de ustedes estoy seguro que también. Pero si nada más tienes esos 2 millones de pesos y es todo lo que te acompaña en tu vida y es el producto de todo tu esfuerzo de 50 o 60 veces de trabajo, los vas a arriesgar en qué, en nada. Ese dinero, bueno, cada quien sabe lo que hace. Nos hace falta muchísima educación financiera. Por eso es que cualquiera llega con literal un PowerPoint de 15 páginas y se encuentra suficientes personas como para juntar esta gran cantidad de dinero. Pero, a ver, fíjense, aquí está el esquema, ahí les va. Además, aquí creo, hasta creo que la cuenta está mal, porque te dicen que hay una ganancia del 160%. Fíjense en la tabla del lado izquierdo. Ahí te dice que es el 5% mensual. Me imagino sobre el capital inicial, que son los 100 mil. Entonces, siempre te va a dar 5 mil pesos cada mes. Bueno, al final dice que hay una ganancia del 160%. Pues no, la ganancia es del 60%, porque los 100 mil tú ya los tenías, eran tuyos, tú ya los habías aportado. Y si metes 100 y te dan tu 100 más 60, pues la ganancia es el 60%, no el 160%. Aquí está el primer foco rojo. Y me llama mucho la atención porque las personas que me han hablado son personas que tienen carreras, son personas con licenciaturas. O sea, no justifico para nada a los malandrines que hicieron esta pirámide, pero de verdad hay que tener tantito visión hacia adelante. Fíjense lo que dice esta diapositiva, que es la número 20. ¿Por qué Fincer no está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿Por qué? Debido a que no vendemos créditos, ni valores, ni productos financieros, Fincer no requiere autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pues sí, eso es cierto. Tampoco somos una sociedad financiera de objeto múltiple, o sea una SOFOM, por lo que no estamos regulados por la Conducef, tampoco. Por otro lado, Fincer no es una entidad financiera. Aquí lo dice clarísimo. Las inversiones realizadas a través de nuestra plataforma no son préstamos. Por esta razón, no son un ahorro protegido por el IPAB. O sea, no tienes ningún lugar a dónde ir si el día de mañana este negocio desaparece, como ya desapareció de Culiacán, tenían unas oficinas aquí y ya no están. Las de los Mochis yo no los conozco, pero me han dicho que de repente abren y de repente no, no sé. Pero wow, es increíble cómo hay gente tan buena y tan mala. O sea, la gente mala que hace esto para abusar de la gente buena. Y yo no sé de verdad por qué no piden asesoría. Si ya tienes 500 mil pesos, 700 mil pesos, 5 millones de pesos. Si así ya tuviste la capacidad de generar esas cantidades de dinero, cuídalo, pregunta. Y repito, a lo mejor este que metió 2, 3 millones, pues tiene 9, entonces no pasa nada. Pero si era todo lo que tenían, eso es lo que a mí me pone así como que no lo entiendo. Al final de esta diapositiva dice, Fincer no está regulada por ninguna institución gubernamental o independiente. Sin embargo, está sujeta a la supervisión de la Profeco. O sea, la Profeco no te resuelve nada en ningún momento. O sea, ni siquiera cuando te venden un kilo de tortillas a sobreprecio. Entonces, estos asuntos, la verdad, la Profeco no los va a aclarar. Me da mucha lástima todas las personas que tienen ahí su dinero y que de verdad pienso yo que no lo van a volver a ver nunca. Aquí hay un dibujito de un ciclo de inversión que la verdad está súper marihuana, no lo entiendo. Me hubiera gustado ir a una de estas conferencias a ver cómo enredaban a la gente con este ciclo de inversión. Sí, cómo no. Entre todas las cosas, dicen que definen junto contigo las acciones para alcanzar tus sueños, metas y objetivos. Pues estoy seguro que ahorita sus sueños, metas y objetivos es recuperar su dinero. El cual, les repito, lo veo muy, muy difícil porque ya me puse a revisar el precontrato. Es hora que no tengo ningún contrato porque nadie ha sido capaz de mandármelo porque todo mundo dice, pues yo eso fue lo único que firmé. El precontrato es una hoja donde dice yo, Juan, pongo como beneficiario a Laicat y este es mi número de cuenta. Y yo, Juan, voy a depositar en la cuenta de Fincer Unidos tanto dinero a través de esta clave interbancaria. Es todo lo que dice. No dice nada más. No hay condiciones que cumplir. O sea, es la pirámide más chafa, pero a la vez más exitosa que he visto. Bueno, no, la más exitosa que he visto hasta ahorita caer es la de Cifra, que también ya se los había dicho. Y me dijeron que no, que yo estaba loco. ¿Cómo les quedó el ojo? Pero esta, esta es una. La de Cifra fue una pirámide de más de 250 millones de dólares. Esta es una pirámide escasamente. Va a llegar a los 50 o 100 millones de pesos. Pero para lo que le costó. O sea, un PowerPoint. La página de Facebook de estos cuates es una página chafísima, hecha con puros dibujitos de Canva. Su Instagram, aquí lo pueden ver. Si se fijan, ¿ya vieron? No es nada. Son puros dibujos. No hay una sola cara de nadie. Entonces, ¿a quién le vas a reclamar mañana o pasado tu dinero? No puedo creer que lo hayan hecho así, que hayan entregado tantísimo dinero tan fácil. Bueno, esta es una más de las que les puedo contar. Cuiden mucho su dinero, por favor. Cualquier duda, si van a meter algún día dinero a algún lado, pregunten. Si no me quieren preguntar a mí, no me pregunten a mí. Pregúntenle a quien quieran. Vayan a su banco. Ahora, ojo. Muchas personas dicen, es que el banco no me da nada por mi dinero. Es que el banco no está hecho para darte dinero por tu dinero. El banco lo único que te ofrece es guardar tu dinero ahí. ¿Por qué? Pues porque si lo tienes en tu casa y se meten a robar, pues desapareció tu dinero. Si tu casa se incendia, pues desapareció tu dinero. Si tu casa se inunda, desapareció tu dinero. Tu dinero en el banco es para guardarlo. Si lo quieres hacer crecer, ya te lo he dicho en videos anteriores, mételo al Standard & Poor's 500, mételo a fondos indexados, mételo en acciones. O sea, pero no en cundinas, ni en tandas, ni en empresas chafas que nacen de la noche a la mañana, no reguladas, ni por la CONDUCEF, ni por la Comisión Nacional Bancaria. Por favor, no hagan eso. Y si tienen alguna duda y me quieren echar un grito, pues ya saben, este es mi WhatsApp. Muchas gracias por ver el video. Si tienen testimonios, aquí estoy. Nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.